Uno de los eventos más odiados, si no es el más odiado de toda la historia de Spider-Man, es el comúnmente llamado Mephistazo, refiriéndome al cómic de One More Day, cómic que cambió totalmente el status quo de Peter Parker en pos de inclinarse por aparentes historias frescas para el personaje, pero lo que muchos fanáticos pueden aún tener pendiente es cuáles fueron los cambios producidos en One More Day, así que sí, pasemos a dar un vistazo a todos los cambios producidos por el Mephistazo. En el centro de todo tenemos el matrimonio de Peter y Mary Jane, como todos ya sabemos este se anula completamente, pero este hecho se explora completamente en la historia de One Moment in Time, esta historia justifica como Peter y Mary Jane nunca se casaron, haciendo que Mary Jane se arte de la labor de Peter como héroe y cuando falta su boda en un hecho aparentemente ocasionado por la suerte, ella se niegue a casarse. Llegados a este punto debo decir que no, no daré opinión alguna y solo voy a narrar los hechos. Tras una reconciliación en la que ella pone en hecho que se niegue a casarse con él, nos dan a entender que todas las aventuras que Spiderman vivió, sí pasaron como tal, pero con el hecho de que Mary Jane era una pareja sumamente íntima, más nunca fueron marido y mujer. Y el precio de su matrimonio fue la vida de la tía May, como dije anteriormente, todos los hechos anteriores en la historia de Peter sí ocurren, incluido el final de Spiderman en la Civil War y Back in Black, por lo tanto la tía May sí fue impactada por el disparo. En el mismo cómic mencionado anteriormente, resuelven esta situación, haciendo que en un acto de desesperación, Peter salve a su tía, esto atribuyéndose al poder del amor. Sí, así se salva la tía May. Y ya que seguimos con esta historia, luego se resuelve el punto de la identidad de Peter Parker, haciendo que tras un atentado a Mary Jane, Peter vaya en busca del Doctor Strange para que le ayude. Tras una reunión con Stark y Richards, llegan a un acuerdo los tres ayudando a Peter, borrando su identidad secreta de todos en el mundo. Para proteger a Peter, Strange creó una esfera en la que él estaría a salvo. Gracias a esto, todos olvidarían la identidad secreta de Peter y Spiderman, arreglando todo lo sucedido durante la Guerra Civil. Peter, al negarse de dejar a Mary Jane, la lleva consigo a la esfera. Este acto, algo egoísta, provocaría la ruptura definitiva de su relación, lo cual explicaría el porqué durante los eventos de Brand New Day, ella no aparece. Asimismo, sin ninguna explicación aparente, Spiderman pierde los poderes ganados en Change. Pero en lo que respecta a los poderes ganados en la saga del otro, hay una especie de justificación. Esta explicación aparece en el cómic de Scarlet Spider, el cual establece que los hechos del otro sí pasan, pero de alguna manera Peter rechaza al otro, logrando resucitar de alguna manera desconocida. Gracias a esto, Peter regresaría a los típicos lanzarredes. Y continuando en la línea del otro, al no pegarse a Peter Parker, posteriormente encontraría un hogar en Kane Parker, el que, en resumidas cuentas, acepta en pos de proteger a su para entonces protegida Araceli. Regresando con Peter, esta vez enfoquémonos en un gran allegado suyo, el cual es su amigo Harry Osborn, el cual no murió en los eventos anteriores. La justificación a esto fue que cuando lo llevaron a la ambulancia, Norman y Misterio hicieron un trato en el que harían fraudes respecto a la autopsia de Harry. Posteriormente, Norman se la pasaría llevando a Harry a través de clínicas por Europa durante varios años. Y bueno, ya para terminar, hace unos años se sumó algo más a todo lo acontecido por el Mephistazo. Como se puede ver en Superman Deadpool número 5, Mephisto le revela que la razón por la que sus batallas son vacías, el por qué nunca encontrará la felicidad, es porque siempre le hará falta algo. One More Day sigue con sus consecuencias hasta la actualidad, y sus consecuencias han sido toda una confusión puesto que arruinaron considerablemente la cronología y consistencia del personaje. Sin mencionar si fue buena o mala esta decisión, me reservo de opinar. Y bueno, estas fueron las consecuencias del Mephistazo, si olvidé alguna, mencionadla en los comentarios. Y bueno, estas fueron las consecuencias del Mephistazo, si olvidé alguna, mencionadla en los comentarios. Bueno, esto fue todo, gracias por este video y sin más que decir, me despido.